Si nosotros nos hubiéramos casado, el día que yo te lo propuse no estuviera ni sufriendo ni llorando por aquel inmenso amor que yo te estuve, caray que yo te estuve, caray que yo te estuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, de casarte con un viejo que es muy rico y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz, volví a un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé, y te perdoné, ya no puedo ser Más nada por ti, más nada por ti, más nada por ti Compares, William Rueda, William Rueda, William Rueda, que ya la pasas dolorosa Y le mande este recuerdo, a nuestros queridos, también cantando Para que lo base del vacile, que barroquilla, en los terrenos costados de serra Con el tiempo atribuyente abandonaron, y ahora vives infeliz y desgraciada Sola y triste te dejaron, y sin dinero, sin mi señal, sin nada, caray Y hubo todo por casarte con un rico, si tú sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad Pero muy tarde, mi amor, pero muy tarde, mi amor, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz, volví a un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé, y te perdoné, ya no puedo ser Más nada por ti, más nada por ti, más nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz, volví a un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé, y te perdoné, ya no puedo ser Más nada por ti, más nada por ti, más nada por ti Más nada por ti, más nada por ti, más nada por ti Más nada por ti, más nada por ti